en tres gruperos presentamos un homenaje a Sasha mil novecientos ochenta y siete tema musical rueda mi mente casi no te conozco y no te dejo de pensar rueda mi mente no se detiene me siento que ya no se detendrá todas mis ancias llevan tu boca rueda mi mente atrás de ti mi suerte, mi destino, tú serás rueda mi mente no se detiene me siento que ya no se detendrá todo termina siempre en tu nombre rueda mi mente atrás de ti me temo que me voy a enamorar rueda mi mente postproducción Roberto Valentín Buena Ochoa Soy Félix Castillo de pensar Amén